Los 5 imprescindibles, descubre lo mejor de Razer Naga Pro. Estoy realmente impresionada con el Logitech G305 Lightspeed Raton Gaining Inalámbrico. La sensación de este dispositivo en la mano es perfecta, y es ultra ligero, lo que hace que me sienta completamente libre cuando juego. Además, la batería duró más de lo que esperaba, aunque he de decir que no lo he utilizado durante 250 horas seguidas, pero sí durante muchas horas sin tener que cargar la batería. Los botones programables son muy útiles también, ya que me han permitido personalizar el dispositivo a mi gusto. En general, es un gran ratón para cualquier jugador. He estado usando el Logitech G502 Zero Raton Gaming con cable durante más de un mes, y puedo decir que es uno de los mejores ratones que he usado en mucho tiempo. La sensación y el diseño son estupendos, además de que se ajusta perfectamente a mi mano. La memoria integrada me permite personalizar el ratón según mis necesidades, y los 11 botones programables son una característica muy útil para los juegos. El captor Hero 25 Kelvin es verdaderamente impresionante y ofrece una gran precisión de seguimiento, así como una enorme cantidad de Pi. Sin duda, recomendaría este ratón a cualquier jugador serio. He estado usando el Corsair Cimitar Elite RGB por un par de semanas y debo decir que estoy impresionado. La cantidad de botones programables es asombrosa, y realmente me ha ayudado en juegos MO y MOBA. La retroiluminación RGB dinámica es impresionante, y ofrece una gran variedad de colores y efectos. Además, la forma contorneada se adapta perfectamente a mi mano, lo que lo hace muy cómodo para sesiones largas de juego. El sensor óptico de 18.000 ppp también es muy preciso, y me ha permitido mejorar mi precisión en juegos de disparos. Definitivamente es uno de los mejores ratones para juegos que he utilizado hasta ahora. He estado usando el Trust Gaming GXT970 Morphix Ratón Gaming, personalizable durante un tiempo y estoy impresionado. Con una amplia gama de opciones de personalización, desde la sensibilidad hasta la iluminación RGB, este ratón es perfecto para los jugadores más serios. Además, las cuatro piezas laterales intercambiables y los 14 botones programables lo hacen muy versátil y cómodo de usar. El diseño es elegante y la construcción es sólida, lo que me da confianza en que durará mucho tiempo. Si eres un jugador en serio, este ratón es una gran opción. Estoy realmente impresionado con el Logitech G502 Lightspeed Ratón Gaming Inalámbrico. La precisión es asombrosa gracias al captor Hero 25 Kelvin de 25,600Ti. Los 11 botones programables son muy útiles y me permiten personalizar totalmente mi juego. Además, el peso reducido y la batería de larga duración me permiten jugar cómodamente durante horas sin preocuparse por el agotamiento del dispositivo. Y si eso no es suficiente, G502 es compatible con PowerPlay, lo que hace que la carga sea aún más fácil. En general, este es definitivamente uno de los mejores ratones que he tenido para jugadores de PC. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.